Agradecerles porque nos tranquiliza y venimos algo estresados, pues al verlos tan positivos con esta actitud nos relajan muchísimas gracias. Es una experiencia súper bonita y de verdad te llevas una gran satisfacción al ver a las personas mayores felices. La satisfacción de haber contribuido en algo ante la situación. Es para nosotros un honor, un placer y hasta dan ganas de llorar porque al ver esta juventud tan hermosa que tiene ese amor por su prójimo, pues es un gran placer para nosotros los viejitos. Esta experiencia me ha gustado muchísimo, el ver a los señores pues felices y contentos por recibir la vacuna, la verdad como que me deja algo muy bonito. Todos muy atentos, dinámicos y creo que en una universidad así siempre va a ser. Conoces gente que te motiva, o sea, te dice que no, la verdad están haciendo un buen trabajo, nos motivan a venir y todo eso. Me siento muy contento, muy satisfecho de poder brindar este gran servicio para nuestros adultos mayores. Es bonito el poder platicar con ellos y compartir todas estas buenas experiencias y sobre todo el explicar la buena calificación que nos están dando a este centro universitario por esta sede de vacunación. seguida por Mimi, el granito universitario por esta sede de vacunación de los demás est往ores. Considero que esto realmente son muy buenight całe. ¡Junte a todos! ¡Laド�ensación! ¡Junte a todos! ¡Junte a todos! ¡Nos estén no sacó! ¡Junte a todos! ¡Junte a todos! ¡A manos of история a México ha hummingla, ¡anos! CC por Antarctica Films Argentina